Para los que no me conocen, yo soy Diana. Les agradezco infinitamente por estar aquí. Siento mucho el tiempo perdido, porque llevo como un mes que no subo nada, pero aquí estoy. Muchos cambios. Me cambié el tono del cabello, me corté el cabello, pero sigo acá y los tengo a ustedes, que es lo más importante. Hoy quiero enseñarles este maquillaje que en verdad es muy especial para mí. Se dio por parte de la compañía Mireli Makeup un lanzamiento de una nueva paleta. Esa paleta tiene unos tonos muy bonitos y lo mejor es que los tonos tienen los nombres del grupo de niñas, podríamos llamarlas influenciadoras o maquilladoras profesionales. Mejor dicho, es un grupo muy dinámico, es un grupo diverso, no solamente de influenciadoras ni de maquilladoras profesionales, sino que reúne hombres, mujeres, personas que saben de maquillaje, personas como yo que no sabemos, no somos profesionales. Pero en esa paleta cada una eligió un tono y ese tono lleva su nombre. Se trata de esta paleta. Esta paleta es la paleta Mireli Lovers y tiene un lema muy bonito que dice Olvida las reglas, si te gusta úsalo. Y me parece muy disiente porque el maquillaje es eso, o sea, no es limitarnos a usar un solo tono, aunque nosotros, bueno, tenemos, digamos, una zona de confort en la que no nos queremos salir. Esta paleta es muy variada y puedes usar muchos tonos. Son 24 tonos, aquí están, de los van de cálidos, van satinados, fríos, todos los tonos. Es una paleta muy vestible y yo no les quiero hablar más de la paleta, quiero mostrarles el maquillaje. Les voy a decir cuáles tonos usé. Específicamente mi tono es el tono rojo, este tono, el tono, ahí está mi nombre, Diana P, y es algo muy bonito. La paleta viene así, es en cartón, aquí tiene una tapita magnética, tiene un mega espejo, es todo esto, todo esto es el espejo. Y así vienen los tonos. Para que no se vea mucho, yo tapé ahí el espejo y esos son los tonos, miren, y miren el espejo, es grandísimo. Es pesadita, son, aquí nos dice que son 48 gramos. Las sombras son muy pigmentadas, se pueden trabajar muy bien. Yo en este caso estoy usando el tono Mary, el tono Lorraine, que es este, el tono, esta combinación entre Pilar y Liz, estos dos, que es en esta parte de acá. Le di un poquito aquí en el lagrimal un puntito de luz con el tono Naila, que es este. Y abajo utilicé una combinación entre este Lorraine y Diana P. Y es que el tono y el maquillaje con mi tono lo pueden ver en mi cuenta de Instagram, arroba la cajita de Diana. Yo tengo el maquillaje ahí, lo usé, hice un ahumado en rojo, entonces no quise, quise como buscar otras tonalidades y los swatches los pueden ver en la página de Mireli Makeup, en la cuenta de Instagram, perdón. Es que yo soy malísima para los swatches, pero miren el tono, este es mi tono, voy a hacer el swatch de mi tono, pues obvio, como no. Miren, yo soy blanquísima y miren qué lindo. Pigmentan muy bien, uno los puede trabajar muy bien, o sea, no tengo que ser profesional en esto del maquillaje para poder trabajar muy bien estas sombras. No vienen tan prensadas, pero nos ofrecen la misma calidad que Mireli siempre nos tiene acostumbrados, entonces para personas maquilladoras profesionales, para personas que estamos iniciando en el maquillaje, esta es una muy buena opción. Este es el tono Mari, miren que es precioso, es un naranja precioso, como les digo los tonos son muy pigmentados. Este es el tono Lorraine, es un café precioso. El tono Lily es una sombra blanca, pero también nos sirve como iluminador. No se va a ver mucho por lo blancucha yo, pero aquí sí se ve bien en el tono. Entonces les invito para que miren el maquillaje, la verdad no es muy elaborado, pero como las sombras son tan bonitas y tan pigmentadas, uno puede lograr muy bonitos maquillajes. Les invito para que se queden hasta el final del video. Les agradezco infinitamente por estar siempre acá, por no haberse ido, por quedarse y bueno, vendrán otras cositas. Quiero comentarles sobre un nuevo emprendimiento de la línea Mary Kay en la que estoy. Entonces, bueno, comentarles sobre esos productos, comentarles sobre esmaltes y que nos sigamos viendo y que nos sigamos y que me sigan comentando. Algunas de las brochas que usé son de la marca Mireli también, porque ellos también están, venden brochas. Son muy chéveres las brochas, son muy suavecitas al tacto, los pelitos son muy suaves y eso es bueno porque cuando uno está iniciando en el maquillaje, uno necesita que las sombras se deslicen ellas solitas. Bueno, sin más chachara, les invito entonces para que se queden hasta el final. Esta paleta la pueden adquirir en la tienda en línea de Mireli Makeup. También busquen en Instagram, en la cuenta de Instagram Mireli Makeup, todos. El lanzamiento, porque hicieron un lip, el lanzamiento, los swatches, porque los tonos son muy variados y muy bonitos. Y seguro alguno de todos estos tonos va a ser de su interés. Un abrazo, muchas gracias por estar acá y nos vemos pronto. Chao. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.